Sí lo vi ¿Dónde está? Pero el que se la llega Alta definición Igual recuerda el que pasó en TN Que no activaron el Windows Estás sentiendo como... Estás tranquilo acá en medio en Florida Y pasando con una cámara Bueno es que te da el pedo He visto cámaras más grandes así que no Si, la de la televisión seguro No, hace una semana Hace una semana creo que fue No, no, por ahí fui Hues, hues, hues Igual salió a tocar en casi tal animación